Muy contentos de poder compartir este acto junto a todos los candidatos del Frente de Todos, tanto locales como provinciales, y sobre todas las cosas junto a los vecinos, militantes, simpatizantes que nos acompañaron en esta apuesta para estos próximos 4 años, que la estamos encarando con un gran entusiasmo de poder seguir transformando nuestra ciudad, de cumplir los sueños que aún faltan cumplir para los vecinos de Tigre, y eso lo vamos a hacer entre todos, junto a las organizaciones de la comunidad, junto a los vecinos y junto a esta gestión que realmente me acompañe, que le está poniendo mucho esfuerzo a que se cumplan los sueños de nuestros vecinos. Sentí mucho apoyo de la comunidad por mi candidatura a intendente, por el esfuerzo que hubo, por la firme voluntad de seguir manteniéndonos, afirmando nuestra candidatura. Estoy contento de que hayan participado todos los espacios políticos, estaban todos, absolutamente todos, participando de este acto, en un camino común porque la Argentina lo necesita, los trabajadores argentinos lo necesitan, necesitan que estemos unidos y con una propuesta superadora que privilegie el trabajo, privilegie el crecimiento, privilegie nuestra soberanía económica, y por eso creo que la fórmula de Alberto Fernández y Cristina es la fórmula que le va a dar a los argentinos otro camino, porque acá no se discuten espacios políticos, sino lo que se está discutiendo es qué camino toma la Argentina en los próximos años, si toma el camino de las condiciones que impone el FMI, del ajuste, de la desprotección de la industria, de nuestras pymes, o si toma el camino virtuoso del trabajo, de la protección y promoción de nuestras pymes, de la educación de calidad para nuestros ciudadanos, y ese es el camino que creo que va a tomar Alberto Fernández.